Bueno, sí, subió un poquito, así tenemos retorno. Bueno, seguimos con la gente de Oroo Fantasma, estuvimos escuchando un par de temas, la verdad que se los debemos, así que miren la grabación. No me acuerdo que eso no, pero bueno, música que pone el operador. Así que bueno, luego volván a repetir la fecha MySpace y seguimos rockeando ahora. Dale, dale. Vamos, de vuelta. El 15... 15 y 22, el 15 pica con almática y el 22, el 22 con... Ya me hicieron idea de con quién tomamos 22, boludo. Con arpe, sí. En el rock, sí, gente. Como ya saben, vuelvo a repetir, nos pueden encontrar MySpace, Facebook, www.oroofantasma.com, se me traba la lengua ahí, .com.ar, ahí están los players y las fechas, en YouTube, en YouTube hay videos nuestros, hay videos más viejos y videos nuestros de hoy y el presente. Actuales. No, no, aparte, ya caíla, ya... Oye. Vamos a un tema... Bien, repetimos también para la gente de España, que también nos mira, loco, un saludo grande, que lo busquen por MySpace, que está ahí. También los chicos nos comentaban que han mandado material también para estar para España. A Calcán, chiquitita de España, que... Perdón, no bajé lo de... ¿Bajaste lo de España? No. No, no. No, bueno, la vengo hace como una semana que me mandó material, bueno, de Go Asper, me parece una banda de España, así que bueno, ya lo voy a bajar y... Bueno, la mina nos hace nota, ¿viste? En España. Pero bueno, perdón, no lo bajé. Asumo la responsabilidad. Así que saludo. Sí, sí. Así que... Bien, igual la gente loco contenta también, ya con la banda que se vieron presentando en el programa, ya la verdad que tiene mucha repercusión, también el tema de la radio, que le mandó ese material también, y Aldo Volta. También, como me contaba él... Nosotros pasamos material, me pasan de España, material de banda española, nosotros mandamos... Porque son acá una voz, a otra radio que se llama Aldo Voltajes de Barcelona. Así que si lo llaman de España, somos nosotros. Háganos lugares en la valija. Bueno, seguimos con más, Gastón. Dale, loco. Vamos con... ¿Con qué vamos? ¿Con qué seguimos? ¿Dijo Volcán? Bajo Volcán. Bajo Volcán. Bajo Volcán. Ahí se dice. Sí. Bien. Ah, no. Así va a quedar. Bien ahí. ¿Te lo decía eso? Bueno, vamos a presentar de vuelta a la gente. Jorge Moreno, la batería. Pablo Fernández. Lito Melián. Cristian Salvaleza. Dani Manager. Obre los fantasmas. ¡Gracias! 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 Chagas! de un viejo volcán de una montaña que no pudo parar solo es un juego dentro como salivar pudiendo así a la humanidad viejo volcán cruza solo papá tanto es un juego cruza solo papá Madre que me ensañarás El sufrimiento al pasar Y lo confundido que hará La lava caer en el volcán Como si fuera oscuridad Dejo el volcán Las cruces vamos a bajar Bajo el volcán Las cruces vamos a bajar Bajo el volcán Bajo el volcán Bajo el volcán Las cruces van a bajar Las nubes se aplastarán Alguien podrá rescatar La lava caer en el volcán Como si fuera oscuridad Dejo el volcán Las cruces van a bajar Las cruces van a bajar Bajo el volcán Las cruces van a bajar 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 ¡Qué pedagula! ¡Qué pedagula! A mis enemigos reinará tu poder Desde las alturas y más allá Cruce metal, cruce metal Ilumina mi oscuridad Y en mi soledad Cuando ya lo querés daré Cruce metal Hacia ti niebras Me querrá llevar voces oscuras Al orden de vuelo Recorrer mi mente No me ganarán Porque tengo el metal Cruce metal, cruce metal Ilumina mi oscuridad Y en mi soledad Cuando ya lo querés daré Cruce metal 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 ¡Gracias! 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 ¡Terrible, loco! ¡Terrible! ¡Bien ahí, loco! Permiso, permiso, ¿me dejan hacer algo? Bien, 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 bien. ¡Gracias, loco! ¡Ah, gracias! ¡Terrible, loco! ¡Terrible! ¡Y si el Tacho me está pegando una patada en el estómago! ¡Terrible!